Este es el video, este es el video www.youtube.com esta noche yo he cambiado la ohi debajo del wifi no salgan agachense agachense miren aquí hay 1 aquí hay 1, sí, es cierto no mas es 1 lo tiré lo tiré no mas era ese rematenlo, rematenlo, a la izquierda a la izquierda ahí están venganse para acá venganse para atrás venganse, venganse, venganse no vayan, es el juego que ellos quieren nos van a agarrar miren, ya les bajamos uno son tres contra cuatro aquí hay que planearla quédense dos atrás, quédate tú atrás poncho de mí yo me voy a sumar ok, siguen ellos en la plataforma si vamos nos agarran en terreno abierto no nos conviene ir a nosotros a por ellos porque nos tienen ventaja de altura, nos regresamos vamos otra vez a reversa izquierda, 120, 120 voy por él, cubran esto atrás del camión, exactamente atrás del camión ¿te aventaron no lanzagranadas o qué? creo que fue granada nomás ah, estaba aquí abajito recupérate entre mí recupérate entre mí no bajen todo recupérate entre mí no bajen todo quédense arriba quédense arriba estoy viendo a ver si veo a alguien pero no veo nada ese vato traía lanza papas, ¿verdad? sí, traía uno ya lo agarré tenía lanza papas hay una hay una monster allá, ¿eh? para 300 ustedes tienen audio de juego yo no escucho, la verdad yo, sí, muy poquito mira, mira, mira aquí en frente, en frente viene uno, viene uno ya se ha empezado a cerrar viene uno en campo abierto viene uno en campo abierto agarrirlo en corto ¿dónde? 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 ¿en qué número? ah, ya lo vi, ya lo vi 150 es dinosaurio ya lo maté, ya lo maté era Agus están abajo en el 195 ese hazte para atrás, hazte para atrás hazte para atrás para que no te vean Falcol vente para atrás espérate, pongo el espérate, espérate no, 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 aléjate hay mucho, hay mucho hay cuatro hay cuatro, hay cuatro baje uno, baje uno, baje uno corran, corran, corran hacia el izquierdo alejate, Poncho me estoy curando, güey síganme, 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 síganme síganme, síganme, síganme déjenlos, déjenlos cuidado, déjalo buena, buena, psicopata mataste el mejor de ellos aquí, espérate me voy a curar fúlpale, fúlpale, fúlpale fúlpale, fúlpale hágame el paré, hágame el paré entre los árboles estamos camuflaqueados sí, 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 exactamente vengan, vengan, vengan van a venir ellos de allá agárrenlos en corto no quieren de allá por el río, ¿no? aguanten, aguanten no, no, no aquí atrás de la piedra atrás de la piedra atrás de la piedra en la Monster ellos van a venir por atrás ellos van a venir por atrás cuando queden cuando queden 10 segundos vamos a ir a zona brincando ok acuérdense los que tenemos atrás faltan dos sí, sí, sí pero nosotros estamos más cerca de zona que ellos ellos van a tener por la izquierda ya se les está cayendo la pared están en la pared ¿están en la pared de hielo, va? sí, sí, sí sí, ahí sí vámonos salten, salten correganse apegado a la zona no se metan tanto a zona yo les digo cuándo ok, ok aquí nos quedamos agáchense, agáchense 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 todos síganme, síganme síganme como que en pilita nos vamos a ir despacio porque de este lado la zona cierra lento no, no se ven atrás venga, venga corran, corran con arma, con arma allá van, allá van allá van sí, se están dando ¿en dónde, en dónde? 55 pues están en la están en la 240 en la piedra en la piedra en la 240 están en la cochera cheque, están en la cochera en la cochera hay gente en la 240 en la piedra, güey baje uno eso, eso, poncho hay otro adentro, Antronic en la piedra, cheque, cheque mate a SEX Spartan, güey mate a SEX Spartan ahí adentro me están dando, me están dando están disparando al lado derecho ok, ya lo vi ahí en la piedra, en la piedra en la piedra y mate J7 ya nomás faltan dos, güey de la cochera en la cochera, en la cochera hay uno lo baje, lo baje lo baje, lo baje vamos, vamos entren por atrás entren por atrás ahí está, ahí está, ahí está uy, te agarré las zapapas del arco, del arco, güey del arco no, no, no nomás estás tú, güey trae las zapapas trae las zapapas ahí está, ahí está, ahí está tíralo, tíralo, tíralo se metió, se metió nomás es tú contra él, güey está del otro lado de la cochera se salió hasta el otro lado al otro lado se está curando se está curando se está curando no, pero ya se curó una ya se curó una está rematando a la psicópata está yendo por atrás de la pared por atrás de la pared se está en la ventana se está en la ventana No, no te es para curarte. Ten cuidado, ten cuidado, Antonio. Vamos, Androni, tú puedes, güey. Él ya está curado, yo no traigo nada. ¿No trae ahí nada? Ah, no, no, no trae lanzagranadas ya, güey. Creo que ya no trae, por eso... Ya se le quedó, ya no tiene más lanzagranadas. Igual tiene que correr, agárralo en corto. Tú estás en medio del círculo, güey. Mira, 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 ya lo hice. Te va a ir por atrás. Vamos, Androni, no dejes que te gane ese meco. Frente, frente, frente. ¡Fuye, Androni, ya está, güey! ¡Uf! ¡Eso, hombre! ¡Eso, hombre! ¡Eso! ¡Oh, my God! ¡Gracias, güey! ¡No mames! ¡Bien, excelente, excelente! ¡No mames, Androni! ¡Yo no hice nada, bien! ¡No mames, Androni! ¡Que te mamaste! ¡Prepárate, voy por ti, dice el damazo! ¡Ah, güey! ¡Así se gane! ¡Buenísimos, buenísimos, buenísimos! ¡Cúrense, cúrense, cúrense! ¡Ey, güey! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¡Tira! ¡H! ¡Tira, güey! ¡Tira por enfrente! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡A la frente! ¡Lo veo, lo veo yo! ¡Lo tiré, lo tiré, lo tiré! ¡Lo tiré, venga, venga! ¡Ayúdenme! ¡Pónganme, pónganme yelo! ¡Vienen por ustedes, vienen por ustedes! ¡No, vale, pito, güey! ¡Vienen por ustedes, vienen por ustedes! ¡Venga, venga! ¡Tira uno que estábaste, ya! ¡Venga, venga, H! ¡No mames, casi me tiran, güey! ¡Chach! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, H! ¡No, no, no! ¡Qué da ese, qué da! ¡Tíralo, tíralo! ¡Ey! ¡No, mames! ¿Qué pasó? ¡Venga, venga, H! ¡H! ¡Viene, no, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Por los dos lados! ¡Viene, viene, viene! ¡Ah, güey! ¡Por ahí, por la entrada! ¡Dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí lo otro, atrás, ahí lo otro, atrás, güey! ¡No, güey! ¡El otro, atrás! ¡No, güey! Es que ya no tiene... ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aguanta, aguanta! ¡H! 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 ¿No tiene lanzapapas o que, H! ¡No! ¡Cúrate, güey! ¡Cúrate, curate! ¡Venga, venga! ¡Cúrate, cúrate! ¡Remata ese, remata ese! ¡Los amo! ¡Remata ese, güey! ¡Salud! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Güey, güey, güey! ¡A la madre! ¡Dem! ¡Pinche raya! ¡Viene por detrás! ¡Ahí está, ahí está, güey! ¡Ira, vete a lo tirar al otro! ¡Vete a lo tirar al otro! ¡Y agarra un arma corta! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está, allá, güey! ¡Ahí está, allá! ¡Está en la derecha, güey! ¡Está en la derecha, güey! ¡Agarra un arma corta, H! ¡Es peor que se ha pegado en la pared, güey! ¡Ah, güey, güey, güey! ¡Ah, güey, güey! ¡Deja que se pierda la cima, güey! ¡Machirla! ¡Uf, men! ¡Me infarto! ¡No, no te muevas tú, güey! ¡Déjalo que llegue él! ¡No, güey, déjalo que llegue él! ¡Vas a ir atrás del árbol, güey! ¡Datrás del árbol! ¡Ahí, ya, te dije, te dije! ¡Te va a meter! ¡Déjalo que se meta él, déjalo que se meta él, güey! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, no! ¡H, H, H! ¡No, no! ¡H, H! ¡Virga, güey! ¡No, güey, no disparó! ¡No, es que mataron a mis compas, Mr. Cheche, ¿en serio? ¡Lo! ¡Cheque! ¡Mr. Cheque, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡No tiene vida, no tendrá botiquines! ¡Mmm! ¿A quién le vas, Ryder? ¿A quién le vas? ¡A él o al otro, al lanzapepos! ¡Eh, yo creo que tiene más ventaja el lanzapepos, ¿no? Pero si está bien... ¿No tiene vida este vato? ¡No! ¡Ay, mátalo! ¡Lo tenía! ¡Lo te di! ¡Ah! ¡No mames! ¡No, no! ¡No, ma! ¿Cómo pudo fallar esas balas, güey? ¡Me lo ríe! ¡Cheque! ¡Es Hackstream! ¡Oh, es... 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 ¡Es... es... es... ¡Es... es... ¡Es... es... ¡Es... es... ¡Es... es... ¡Es... 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 O sea, para Candy Ashley! ¡Mister Cheque es Antronix! ¿Antronix? ¡Antronix sí! ¡Uy! ¡Va a ganar él, güey! ¡Es Antronix la verga, güey! ¡Es 30! ¡Sí, güey! ¡La madre! ¿Cómo no me atrapan en esa esquina? ¡No sé, güey! ¡No, es... ¡Oh! ¡H Games! ¡Era el H! ¡No, no, 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 no! ¿No traes... ¿No traes curas o qué, Chaneke? ¿No traes curas o qué, Chaneke? No sé quién seas, pero puedes ganar ¡Ah, es Antronix! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sí! ¡Uy, uy, uy! ¡No, ya tiene poquísima vida, bro! Ahí le va a dar la vuelta al otro Y lo va a matar, fíjate De mí, ¿te acuerdas? ¡Ojo, ojo! Sí, es que no tiene vida ¡No, ya! ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena!